Gente, ¿cómo están el día de hoy? Espero que anden muy muy bien. Hoy voy a estar jugando Five Nights at Freddy's Plus. Me lo recomendaron mucho en los comentarios, en stream y en todos lados. Lo que pasa es que no lo he encontrado en ningún lado para descargar porque creo que cancelaron el juego. Pero busqué en YouTube ahí cómo descargar el Final Plus y me apareció un link, lo descargué. Y espero que no sea un virus. Así que nada, vamos a ver qué onda. Este, creo que es el fanmate del fanmate del fanmate. No, mentira. Creo que es un juego cancelado que lo terminó otro chabón. Vamos a ver qué tal este Five Nights at Freddy's Plus. Bueno, acá estamos. A ver, creo que este fue el chabón que lo hizo by Lost Pau Play. Así que bueno, vamos a darle. A ver qué onda. New Game. Vamos a darle New Game. No sé de qué se trata. No vi nada. No sé cómo hay que jugar. Five Nights at Freddy's, please. Pizza. Alocal Pizzeria needs to prove a detective. Ok, tenemos que... Va, están buscando a alguien que sea seguridad, supongo. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Uy! Presiona X para usar el Ghost Detector. Tengo que detectar anomalías. What the fuck. Acá hay anomalías. Ah, tengo que buscar anomalías tipo ahí. Está buena esta música country, eh. Acá. Ok, son siete anomalías las que tengo que buscar. Tengo miedo de que me salga una screamer así de la nada. Acá hay otra anomalía en la cara de chica. Cuatro. Cinco. Ok. Están todos, se ven, que están muchos en la derecha. Y la última anomalía... Acá. Ok, siete anomalías. Encontramos las siete anomalías. Ok, estamos acá. ¿Esto es igual que Five Nights at Freddy's 1? Sí, es igual, eh. Para Mutecal. Ya fue, me chupongo. Ok. ¿Cómo activo las puertas y eso? A ver, las cámaras. Ok, son muy parecidas a Five Nights at Freddy's 1. Las camaritas. Acá está Foxy. Pudo mover así también. Oh my god. Pará, ¿y cómo para cerrar las puertas? Ok, click. Ah, tengo que subir. ¿Y cómo prende la luz? No se puede prender la luz. Y acá... También. ¿Cómo se prende? Ah, acá, acá está la luz. Y... Acá está la luz. Ok, ok, ok. Listo, listo, listo. Bueno, ahora vamos a ver las cámaras. Eh, acá están los tres. Chica, Bonnie y Freddy. Password. Enter password. ¿Cómo que hay password? Esto es una mecánica nueva que no sé cómo es. Bueno, no quiero usar mucha batería porque al ver la cámara también usas batería. Igual supongo que la noche 1 es muy tranqui, no va a pasar nada. 50%. Vamos 3 a M. Creo que me puedo permitir la noche 1 ver más las cámaras porque en total, si no van a aparecer... Eh... Puedo verlos. Me da un poco de paja que la luz esté tan lejos. Está como lejos la luz, ¿no? Está como acá de izquierda. Cambio en Final Fantasy 1, está acá arriba. Entonces apretás o cerrás rápido. Se acaba de mover Bonnie. Sí, sí, sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Sí, miren, miren dónde está. Voy a buscarla, a ver. Acá está. Que supongo que va por acá, va por acá. Y viene. ¿Creen que aparecerá? Uh, y Foxy también. Ojo. Ojo, piojo. Uy, Bonnie desapareció. O estará acá, me da miedo. Ok, no sé cómo es el patrón de Bonnie acá. No sé cómo se mueve. Entonces... Me da un poco de miedo. Lo que sí que me da también un poco de paja es que... Ya tengo 18% de batería la primera noche y no cerré nunca la puerta acá, así. Entonces tengo que usar mejor energía porque si no voy a perder los próximos días, claramente. Entonces... ¿Qué carajo? Ok, como que lo... Ok, bueno, bueno, pasamos la primera noche. Bueno, me saltó un screamer en la cámara, what the fuck. No pensaba que iba a pasar eso. Bueno, bueno, pasamos la primera noche, pasamos la primera noche. Pero bueno, supongo que ahora se va a picar más. Segunda noche. Noche 2. Supongo que serán 5... Ah, tengo que hacerlo de la anomalía de vuelta. Pensé que era solo el principio. Ahora hago un screamer acá. 1, 2, acá. Acá. Una está medio boludeando. Mute call, mute call. Ok, voy a ver un poquito ya. Ok, se mueve chica. A ver, se acaba de mover chica. No creo que esté acá ya, así que no voy a prender la luz. ¿O sí? No, no, no. Es imposible que se mueva tan rápido. Es que debe estar acá. Debe pasar por acá antes de... ¿Cómo se dice? Antes de entrar a mi coso, supongo o no. O puedo entrar por acá directo. No creo, sí. Uy, se movió Bonnie también. ¡Uy! Foxy. Ok, ok. Cuidado con Foxy. Cuidado con Foxy. Ok. Voy a tener que esperar un poco porque... Si no me va a gastar toda la batería. Igual me da miedo. Me da miedo no usar nada. Ok, no hay nadie. No hay nadie en las puertas principales. Entonces, no creo que pase nada. Ahí está chica. Ok, chica está lejos todavía. Ok, ok. Me... Me alía... Uy. Me alía a saber que chica está ahí. Estaba en el lugar oscuro, creo. ¡Uy! La puta que lo parió. ¿Eso se me rompe la cámara? Ok, no me rompe la cámara. Ok, ok, ok. Bonnie está cerca. Bonnie está cerca. Ok. Ah. ¡La puta que lo parió! Cerra la puerta. Ay, me cae todo, me cae todo. Me cae todo. Ay, va a venir Foxy encima. ¿Desapareció? Desapareció. Ay, me cae todo. Ay, va a venir chica y Foxy. Chica y Foxy, chica y Foxy, chica y Foxy. Ok, atento, atento, atento. Atento a chica y Foxy, eh. Ok, ya son a 5 y me queda bastante batería, así que... Voy a ver... Voy a verlos bastante. Ojo, Bonnie, también, eh. Están los 3, están los 3, están los 3. Están los 3, cabrones. Estoy reyendo. No se me mueva. Uy, 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 uy. Bueno, cierro, cierro, ya fue cierro. Cierro de 1 porque está acá 100%. Le dije, le dije, le dije. Y Foxy está ahí, perfecto. ¿Se habrá ido? No, sigue acá. Ahí, ¿se fue chica? Va, supongo que se habrá ido. Ok. Está... Bien. Bien. La jugué bien, eh. La jugué bien, la jugué bien. Me atacaron un poco, pero la jugué bien, la jugué bien. O sea, gasté mucha energía en lo que tendría que haber gastado. Pero bueno, sabía que era una noche que capaz no me atacaba mucho. Entonces, me miré mucho las... Miré mucho las cámaras. Tengo que estar... Tengo que tener cuidado de Foxy. Eso sí. Tengo que volver a ver esto. Ok, la noche 3, ya. Acá hay otro. Normalía 3. Normalía 4. Acá está. Y anomalía 7. Perfecto. Bueno, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Basta de... Basta de boludeces. Ahora es en serio. Ahora es en serio, eh. La noche 3 puede ser que sea un poquito más complicada. Puede ser la noche que pierda. La verdad. Basta de tonterías. Ok, voy a poner esta cámara así. Voy a poner esta cámara más así. Así veo a... A Bonnie. Y suele haber las... Suele haber las cámaras de abajo. Si aparecen abajo, no más me va a preocupar. Si no, no. Ok. Estamos... Guardamos un poco de batería. Miramos un poquito. Si no aparecen, estamos de chill. Supongo que serán 5 noches. Como el Final Fantasy 1. Ok, Foxy apareció. Bueno, está asomado. Se asomó. Ok, chica. Ojo con chica. Oye, si chica desaparece de la cámara. Ya saben. Ya saben que tenemos que cerrar la puerta. Ok, está Bonnie también. Ok, ok. Hay que tener cuidado con los dos, eh. Si desaparece uno en la cámara, ya saben. Es porque está... Es porque está. En la puerta. Ok, y ojo Foxy también. Foxy corre para la izquierda o no. Sí, sí, sí. Para esta puerta. Tengo que cerrarla de una. Ok. ¿No? No apareció. No apareció. Está Freddy. Está Freddy a la derecha, gente. Oye, está Foxy, gente. Está Freddy, está Freddy. What the fuck? Uy, uy, uy. Voy a perder. Ay, Dios. Yo sabía. Está Foxy, gente. Creo que ya está, ¿no? Foxy. Ok, está Freddy y está Bonnie. Y Foxy está cerrado. Bien, bien, bien. Lo hicimos bien, lo hicimos bien. Me costó un poco defenderlos. Ok, creo que está Freddy. Puede ser que ataque a este lado, Freddy. Ay, ay, menos mal. Menos mal que me fijé. ¿Qué? ¿Se fue? No, no se fue. Bonnie siempre se queda un montón. No sé por qué se queda tanto. ¿Cómo es? ¿Cómo es? No, no, no. ¿Cómo es? What the fuck? ¿Por qué ataca Freddy? Si aprendí a aprender a luz. Capaz es inmune a luz. Tengo que cerrar la puerta de una. Va, no sé. No sé sinceramente cómo es. Ahora no, men. Le dije, le dije que en la tercera noche perdía. Les dije que en la tercera. En la tercera noche perdía. Ok, ya la una. Y tengo bastante batería, eh. Ya la una y tengo bastante batería. Es muy importante eso. Son las dos en tres. Dos. Uno. Ojo con Foxy. Ok, está Freddy, ven. Ahí está Freddy, pero no sé cómo. No sé cómo se mueve Freddy. No sé cómo repelerlo. Ok. ¡Bajá! ¡No me deja bajarlo! Gente, no me deja bajarlo. Se me huyó. Se me huyó, no me deja bajarlo. Me ha matado el boli. No me dejaba bajarlo, gente. Evo, no me dejaba bajarlo. No, no, no. Me están cagando. Me están cagando acá. Me están cagando, gente. Ay, Dios santo, Dios santo. Me están cagando. Ahí lo puedo bajar. What the fuck? No sé por qué me pasó eso. Foxy es muy troll. No viene nunca, boludo. Dale. No viene nunca, Foxy. Que lo que me pareció raro es que vi esta luz. Digo, o sea, como que vino directamente el 8, Bonnie. Como que no es que pasó del 9 a mí. Sino que vino del 8. Entonces, no sé cuál es la última. Ah, ya sé. Soy un boludo. La última. En el que están, no es el 9 o el 9A o 9B. Sino que es el 10 y el 8. Qué boludo que soy. Ok, listo. Ya está. Ahora sí. Porque Bonnie pasó del 9 al 8 y después pasó a mí. ¿Se entiende? Entonces ahí está. Me confundí, boludo. Por eso perdía. Seguramente Freddy también pasó por ahí. Y yo no me di cuenta. Entonces, subí la cámara y me mató. Va, no sé, no sé, no sé igual. No sé, sinceramente. Voy a ver bien, voy a ver bien, voy a ver bien. Ok, acá está Bonnie. Vamos a ver qué pasa si se desaparece acá. Que después estoy diciendo que hay cosas. Realmente. Desapareció. Ah, está. Bonnie está acá ahora. Si Bonnie desaparece acá es porque va a venir sí o sí. Ok, va a venir. Entonces. ¿Ven? Entonces cierro. Ahí está. Sí, sí, sí. No he confirmado, confirmado. Confirmamos, confirmamos, gente. Confirmamos, gente. Que aparece el 8. Claro, yo estaba viendo el 9. O el 9 y el 9B. Va, capaz chica es diferente. Va, ahora me voy a fijar, me voy a fijar. Voy a ver bien. Capaz acá en el matrónico es diferente. Ok, acá la chica. Y voy a ver si es que desaparece. Va al 10. O va al... O va directamente a mi oficina. Ok, están los dos. O están los dos en el 10. Ok, si se aparece en el 10, ahí está. Ok, está la chica acá. Miren. Listo, ya está. Ya sé cómo es, ya sé cómo es. Y ahora puede ser que venga Freddy. O Foxy. Ya sé cómo es, ya sé cómo es, gente. Ay, Dios. Ok. Uy, así es una banda de batería. Ok. Ok, viene Bonnie. Agarramos. Ok, está Freddy acá. Se fue Bonnie. Ok, si desaparece Freddy, ya saben. Ya sabemos. Que si suena 5, voy a dar la cámara todo el tiempo. Ya está. Si tengo 20% de batería. Bueno, ahora va a haber todo el tiempo. Ok. No sé, igual... No aparece en la luz, Freddy. Eso me da un poco de miedo. ¡Esta madre! Ya está Bonnie. Se fue, chica. Ahora que necesito batería. Bien. Pasaron 8 y 3. Todavía no sé cómo... O sea, no sé si... O sea, obviamente... Pude repeter a Freddy. Pero no sé... O sea, no aparece en la luz. Cuando prende la luz no está. Me parece un poco raro. No sé si... O sea, supongo que viene por la derecha. Yo siempre cerré la derecha. Así que bueno, vamos con la noche 4. Nos quedan dos noches. Vamos a ver si lo podemos pasar en la primera. Tenía el error de que pensaba que estaba 9 en vez del 10. Así que yo creo que ahora voy a estar un poco mejor. Vamos a detectar las 7 anomalías. No sé qué onda esto, sinceramente. Espero que no me aparezca ningún screamer ni nada. 6. Acá está el 7. Bien. Ahí está el 7. Bueno, noche 4. Esta vez ya van a estar regresivos. Pero la verdad, en las últimas noches terminé con más de 10% de batería. Así que estoy bastante... Estoy bastante tranquilo. Está bueno este Five Nights at Freddy's. Es como uno mejorado. Bueno, es el Five Nights at Freddy's Plus. Ya sabemos que vamos a ver la 8, la 10 y esta. Oye, Foxy ya arrancó. Arrancó el show de Foxy, me parece. Ok, ya está Foxy muy adelantado. Me da paja que Foxy esté muy adelantado, pero nunca corra. Ahora, porque es como que tengo que visualizarlo igual. Tengo que verlo igual. Y no, no, nunca. Como que está ahí el borde y nunca hace nada. Es un forro. Si vas a aparecer, aparece. ¿No crees en eso? Es como que tengo que ver algo más. Dale, dale, Foxy. Hacelo rápido y no rompas las bolas. ¿Ves, ves, ves? Se queda acá, se queda acá ahora. Ahora se va a quedar hasta las 4 de la mañana así. Y cuando me ataquen todos va a atacar. O sea, ya lo conozco, ya lo conozco al pibe. ¿Ves? Ahora viene Bo. Ahora viene Chica. Vienen todos y bueno. Voy a aprovechar para ver cómo es Freddy cuando desaparece. Ok, está Bonnie ahí. Ok, probablemente Freddy está acá. Ok. Voy a levantar esto. ¡No! ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¡Ay, no! No puedo más, no puedo más. ¡Oh! Muchachos, gente, voy a dejar el video hasta acá. La noche 4, la noche 5. Pronto me pasaré la noche 4, la noche 5. Voy a hacer este juego en dos partes. Así que me pasaré esas dos noches las más difíciles en un próximo video. Suscribanse para no perder esos videos. Nos veremos en la próxima. De ese problema está acá y nos veremos en la próxima. ¡Chau, chau! ¡Suscríbete al canal!